Bienvenidos a The Hive Podcast, el programa que les trae el mejor resumen de la semana con todo lo referente a la cultura geek. ¡Comenzamos! ¿Cómo se pillen? ¿Quién eres, chavo? ¿Cómo presenta tanta la banda? Yo soy Dash, su compañero aquí en The Hive Podcast, echando los cotos y hablándoles de lo más chido de la semana. Hay que avisarle a la banda que en este momento estamos grabando la edición Godín de The Hive Podcast. La edición Godín estamos grabando justamente en plena oficina, ¿no? En pleno horario de trabajo. Exactamente, en pleno momento laboral. Todos están todavía en su show. Está bien, está bien. Están chambeando y nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo grabando un podcast, pero le agradecemos a todos los compañeros aquí alrededor que nos están echando la mano. Ellos haciendo lo suyo y nosotros aquí perdiendo el tiempo, pero vamos. ¿Qué te parece si las noticias, no? A ver si un día hacemos un video, un videocast y nos haría toda la gente. A ver, le voy a traer una promesa, una promesa, no de amor, pero una promesa de que la tercera temporada ya va a traer video podcast. Ufas estufas. Tercera temporada, o sea que de aquí hasta que llegue el episodio 15, vamos a empezar con la tercera temporada. Y ahí ya van a poder ver nuestras feas caras. Uf, pues va. Pero mientras tanto tienen que escucharnos, así que se pueden imaginar al tipo de Galán, ¿no? Algo así como un Henry Cadill de Escapotzalco. Ecateponc. Un Loki de Iztacalco. El Geralto de Ecateponc. Gerardo. Gerardo. Pero bueno, ya no para no darle tanta vuelta, vámonos a la noticia. ¿Qué te parece mi bash? Me late, me late. Vámonos a la noticia. ¡Vamos! Las noticias de la semana. Lo más curioso, lo peor y lo más relevante de la cultura geek. ¿Y cuál es la noticia? Pues la noticia es que aparentemente Nintendo no anunciará ningún nuevo modelo del Switch este año. O sea, dijo ño. Dijo ño, ñao, ñao. Ñao. Esta vez no, pero es curioso, ¿no? Porque pues no dijeron que no van a lanzar, dijeron que no van a anunciar. Exactamente, esa es la palabra que quería que retomaras de que mencionan, que no van a anunciar nada relacionado a una nueva consola o un nuevo modelo del Nintendo Switch. Una versión pro, no sé, mejorada, pantalla más grande, un mejor GPU. Hay varias áreas de oportunidad con la consola para mejorar. Y pues bueno, en parte está bien porque cuando sale una consola o una versión nueva te quedas con ganas de que es que tengo la versión inferior, tengo la versión media. Apenas me compré el Switch y al final del día debemos entender que Nintendo siempre ha sido muy cauteloso con ese tipo de cosas. Y más cuando se trata de una nueva versión o una nueva consola y están probando todavía las mieles de las ventas que le ha generado el Switch y el Nintendo Switch Lite. Así es. Entonces no sé, no es malo ni es buena esa noticia. Puede ser como algo de que, hey, quizás este año no vean físicamente algo. O al menos, como dijeron, durante este año. Puede venir 2021, puede venir 2021, no importa. Yo siempre he tenido así como la idea de que va a salir un Switch 2 con particularidades del 3DS. Sería muy chingón un Switch 3DS así. Sería curioso. Sería padre. Digo, es una idea guajira, pero a mí no me molestaría verlo. Porque ya se ha mejorado mucho esa tecnología. Exactamente. Y para la banda que dice, ¿quién dijo eso? Lo dijo ni más ni menos que el Shuntaro Furukawa. O el Shuntaro. El Shuntaro Style. El Shuntaro Style. El presidente de Nintendo dijo que en él no va a haber, por lo menos este año, no van a anunciar nada. No va a haber nada relacionado con una nueva versión de Nintendo Switch. Así que se la pelan y se aguantan. Se quedan con las ganas. Sí. Mis cielas. Mis cielas. Mis amigos. Y la siguiente noticia. Algo que cuando se publicó hizo que muchos fanáticos se enojaran. Algunos pegaron un grito en el cielo. ¿Cómo se les ocurre hacer tan... ¿Cómo era? ¿Que no le temen a quién? Ya no le temen. Ya no hay temor a Dios. Un live action de One Piece. Una pieza. ¿Y quién la va a hacer? Netflix. O sea, Netflix va a hacer o está trabajando en una adaptación live action de One Piece. Híjole. No lo sé, Rick. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Galleta, galleta, metralleta. ¿Qué pedo con eso? O sea, una versión live action de One Piece. O sea, la serie, el anime, de por sí, es una locura. La versión de lo que pasa, lo que ocurre, los poderes y todo. Va a ser así, CGI heavy, bien cañón. Pero es live action. Por eso. Pero va a tener... Imagino que va a estar plagado de CGI. Ya vimos lo que Netflix hizo con Death Note. Lo que Netflix hizo con Fullmetal Alchemy. A ver, yo cuando vi Fullmetal, le hizo un cringe fest para mí. Cancerígeno. Quisieron resumir una serie de sesenta y tantos episodios en una película de dos horas. Terminó la película y tosí sangre. Temblando, la tembló ahí. Obviamente, la reacción ante este anuncio ocasionó que los fanáticos se preocuparan. Los entiendo, digo, todo el mundo que... O sea, pueden estar preocupados, pueden estar cautelosamente emocionados, lo que les funcione mejor. Pero pues yo creo que la historia nos ha probado una y otra vez que no siempre es algo bueno. Una noticia así. Sí, sí. Y más cuando se trata de una adaptación live action occidental. Claro. Es más el morbo para ver qué van a hacer. Death Note, te voy a ser honesto, yo no quise verla. Cuando supe todo lo que... O sea, la película live action. Ajá. De Netflix. La evité. Sin embargo, me gustan las versiones de suapones. Donde sale El Negro, en vez de El Negro. Exacto. El Negro. El Negro. Y este... Kira Chillón. Ayúdanme. Kira Emo, ¿no? Kira Emo, bro. Kira Emo, quiero llamar la atención de la morrilla chida. El Kira Paxson Daxson. Este anuncio también viene como parte de ese esfuerzo a Netflix por adaptar muchas series y mangas. O qué sería, como elementos que vienen de Japón específicamente. Porque también había... Recuerda que hace poco se anunció que va a haber también live action. Una serie live action de Cowboy Bebop. Del cual ya no hemos sabido nada. Ha habido Radio Silence. Desde que se accidentó aquel cabrón, no se sabe nada de la serie. Pero los productores que van a estar involucrados en este... Pues en este porquería de proyecto. Es Sting Maeda, quien ha trabajado en Lost and The X-Files. Y Matt Owens, que también trabajó en Luke Cage y Agents of S.H.I.E.L.D. Pues... Ayúdanme está tan mal. Y se habla de que Ichiru Uda, el creador de One Piece, va a estar involucrado. Aunque dicen esto solamente para que la banda se tranquilice. Sí. De que él va a estar ahí, él va a ayudar, no te preocupes. Él va a cargar cables. Él va a supervisar, él va a supervisar. Nunca hace nada, solamente... ¿Sabes qué hacen? Firman un cheque y les llega a su casa y ya. Productor ejecutivo. Jalo. Es eso, pero yo no sé. Yo no sé qué esperar, la verdad. Le doy las regalas a mis nietos. No, pues ya. ¿Qué esperas así personalmente hablando? Honestamente, no espero nada. Porque ya he aprendido a manejar mis expectativas. Y estoy casi 100% seguro que nos van a entregar una cochinada. No es por ser el salado, no es por ser el mala onda. No hay pesimismo. Pero ya hemos estado ahí. O sea, ya no es nuestro primer rodeo, compa. Ya la hemos bailado. Ya me la sé de memoria. Más que cabello de rodeo. No me acuerdo en qué película le apuntan con la pistola. Y dice, oye compa, no es por herir tu ego. Ya me han apuntado antes. Ya no siento nada. Ya no está ese temor. Ya no me espanto. Entonces, me iba a decir, eh, ok, ok. Bueno, para empezar, no soy fan. Que no digo que no he sido. Digo, respetamos a la banda que se ha aventado los mil episodios del reanime. Y respeto el lore, respeto todos los personajes. Sabemos que es muy buena la serie. Por supuesto. Que tiene sus grandes momentos. Pero no hemos tenido el atrevimiento de adentrarnos a ese mundo. Porque son un chingo de episodios. La vida es demasiado corta para ver One Piece. Para los que empiezan ahorita. La frase de nuestro amigo Bruno sobre la vida. Explícale primero. Tenemos un amigo que jugaba un jueguillo ahí. ¿De qué trataba? Era un juego de saltitos. Mario, sale Peach, sale Pikachu. Pero en ese juego se tropezaban y era muy lento. Entonces un día dijo, la vida es demasiado corta para jugar Brawl. ¡Oh! Lo dije, lo dije. Tengo demasiada vida por vivir. Como para adelgazarla en un juego tan pitero como Brawl. Pero bueno, este, no sé. Lo mismo con esto. Vamos a esperar que pase. Pero hey, podemos ser positivos. ¿Sabes qué? Espero hagan algo chido. Mejor que Death Note. Espero que le entregan a los fanáticos lo que merecen. Ok. Y no lo digo como el joke. You get what you deserve. Wow. Bueno. Vamos a esperar. A ver qué resulta de este tipo de cosas. Pero otra cosa. Oye, ¿tú llegaste a tener un Atari con el Atari? Sí, un Atari 2600. 2600. ¿Te imaginarías que en algún punto de la historia Atari estuviera construyendo hoteles? O sea, Atari haciéndola de Infonavit. Ajá. O sea, aplicando la chida. ¿Cómo ves? Construyendo hoteles y ni que fuera Monopoly. O sea, Atari. Atari. La empresa Atari de videojuegos. Sí, sí, sí. La que tenía un jacuzzi dentro de su estudio y había cocaína a morir en los años 60 y 70. Ese Atari que hizo Pong. Está jugando Monopoly en la vida real. Ahora está haciendo hoteles. Está haciendo hoteles. Atari, Atari. Sí, sí. Son sus resorts. Ya no nada más van a ser consolas. Van a ser resorts. O sea, un hotel temático de videojuegos. Inspirado obviamente en Atari. Por supuesto. En ocho locaciones. Nada más ni nada menos. Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco y San José. Y un proyecto inaugural en Phoenix. En Arizona. Brother, the fuck. O sea, ¿qué pedo con esa noticia? O sea, Atari va a hacer hoteles. Sí, en conjunto con True North Studio, la inmobiliaria, y Woz Innovation Foundation de Steve Wozniak. O sea, Wozniak ahí sigue. Sí, ese hombre no quita el dedo del renglón. O sea, Wozniak la hace de todo, pero ya dejó de programar y ahora la hace de todo. Sí. Es en prender door. Aquí está mi barro. Güey, Atari haciendo hoteles. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas algo así? No. O sea, ¿te imaginas de repente después Nintendo vende seguros de vida? Pues considerando que antes tenían un servicio de taxis y hasta casi, casi para hotelillos de placer. Uf. Pues no está tan descabellado que Atari esté construyendo resorts. Y luego te imaginas a Sony, güey, vendiendo agua de garrafón, ¿no? Electro pura, ¿no? Con QRs para que pagues. Pues ya tienen el color y toda la identidad gráfica azulito. Y ahí tienes tu botellón. ¿Cuál sería el slogan, no? Juega junto, ¿no? Bebe agua junto. It's time to drink. No, 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 no. Y en Microsoft vendiendo plantas allá, ¿no? En Ajusco. En Ajusco. El chiste de este es de que, ¿qué pedo con Atari, güey? Primero su consola todavía no sale, su consola remasterizada, mini consola Atari, todavía no sale. Y ahora anuncian que van a hacer hotel. Pues son unos emprendedores que te puedo decir, quieren sacar capacidad. Yo creo que todavía les sobra cocaína desde los años 60 porque están locos, güey. Como el Homero, ¿no? No debí de hablar ese polvo, güey, porque con termine de espacio. Y que inhalé. No, no, o sea, Atari, bueno, esa es la noticia, debemos, siempre en el podcast debemos agregar una noticia pitera para alegrar el alma, ¿no? Claro. Sobre todo en estos tiempos, en este año 2020. En esta época tan oscura. En este mes tan gacho que se llama enero y que ya se está acabando, ya se acabó, güey. Como apenas estaba leyendo, no me acuerdo si fue en Barabayet, o no sé, esas páginas. Plata de novelas. Ajá, pero estaban hablando de la película de Falling Down de Michael Douglas. Ajá. Que es un reflejo de la época actual, sí. De un hombre blanco victimizado por un régimen blanco. Y hablando de régimen y de hombres blancos, vamos a hablar de nuestro... De un copetillo, pero que no es de aquí de México, un copetazo. El copetazo favorito, nuestro mopper favorito. El standopero, como dice nuestro amigo Fer. Nuestro standopero mágico de cabecera, el señor Donaldo Trump. Sí, Pato Donald Trump. El Dolan. El Dolan Trump. Pues, ¿recuerdas que hace meses, antes que terminara el año, mencionaron de que querían como imponer nuevos... ¿Impuestos? Impuestos en la creación de videojuegos, en la distribución de videojuegos, en la venta total de videojuegos. O sea, todo lo que tengan que jugar, querían subir impuestos, querían agregarle... No recuerdo qué porcentaje, tenemos la nota ahí también en TheHighGaming.rocks. Y ahora parece que ese tipo de... Ese qué sería, como pleito de mi direte, resultó en que China dice... Ok, va, 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 va. Voy a aceptar que vamos a bajarle los costos a este desmadre de creación de consola y venta de consola, ya que en China están la mayoría de las empresas donde se crean las consolas. Vamos a bajar, no vamos a meternos en pedos económicos, pero te vamos a ceder los videojuegos, pero los juegos de mesa, los board games, a ellos sí les vamos a subir el impuesto. Es como Homero Simpson cuando quería entrar al club privado en la casa del árbol. Oye, pero dice que se permite un Homero, solo se permite un Homero, ¿no? Los videojuegos de ahí están, pero los juegos de mesa están fuera y van a tener impuestos. Van a tener impuestos, o sea, los videojuegos se salvaron, de cierta forma, las consolas especialmente, y las de nueva generación. Ay, me la dejó barata. Pero los juegos de mesa, o sea que... Que no le hacen daño a nadie. Tú, tú, eh... Mi Catán. ¿Cómo? Tu Catán, güey, tu... Yucatán. Yucatán. Tu... Escaleras y serpientes, güey. Tu matatena. Adivina quién. El uno. Dos y luego la campecha. Ya no va a ser uno, se va a ir a una. Una, ah. Une. También hay un impone, una versión que se llama dos. 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 O sea, todos esos jueguillos de mesa, hasta la lotería va a sufrir. No, hombre. Chalupa, no. Chalupa, el valiente. Pero ese es como el balance, ¿no? Ok, los juegos y las consolas de nueva generación no van a tener un impuesto, van a seguir bajo costo. Pero, los jueguitos de mesa van a tener que pagar las consecuencias de la rabia, del nuevo berrinche de Don Copetito, de Dolan. Bueno, cuando uno está creando una nueva guerra mundial, está subiendo los impuestos a algo que no conoce. Y es eso, o sea, ni le importa ni le conoce, solamente por querer pokear, así como por provocar a China. Así vente, vamos a, vamos a, no te voy a quitar el renglón, aquí te va el alfiler. Romperle los huevos a China. Y hablando de romper, el podcast pasado, habíamos hablado de que habían hecho, pues, un nuevo récord en el juego de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que lo bajaron de, ¿de qué? De 16 hasta 12. Estaba a 12.59. Y ahora, pues ya volvieron a romper el récord, de hecho, a partir de ese récord, otras tres personas rompieron su récord así, lo brutalizaron. Pero entonces, el mismo brother, Los Uts, el que hizo el otro récord finalmente, pues dijo, no, no. O sea, voy a amarrar mi récord bien. Yo tengo que rifarme, entonces voy a, voy a imponer un nuevo récord mundial y lo bajó a 11.58. 11.58. O sea, si comparamos el viejo speedrun con el actual, lo bajó, a ver, a ver, a ver, esto es, aquí te va, Bruno, porque mientras estamos hablando, estoy revisando la página donde reviso los récords, ya lo bajaron. ¿Acaban de bajarlo ahorita? Lo bajaron a hoy. A ver, el de la nota, ¿cuánto era el de la nota? 11.58. O sea, le bajaron un minuto casi. Le bajaron más de un minuto. Está en 10 minutos con 16 segundos. ¿Y es de la misma persona? Es de, sí, es él. O sea, que acaba de bajar todavía más. Sí, porque primero le ganó uno que se pone el safe state. Ajá. Igual lo llegó a 10.31 y este ahora dijo, ñao. Y entonces lo bajó a 10.16. Brother, what the fuck? Te dije que iban a llegar los 10. Un sub-10 es posible. 10.16 pueden llegar a 10 cerrado, 9, 9.50 y tanto. Holy crap, brother, esta cara está de locos. O sea, que el ocarina se acaba, lo pueden acabar en 10 minutos. Así es. Esto es gracias a estas habilidades, estas técnicas. Ya lo habías hablado. Ya lo habías hablado, pero no hable tanto del arbitrary code execution, que te permite poner o ejecutar códigos desde los nombres de los archivos. Así es. Entonces, también les mostramos que se puede invocar el Arwing de Star Fox. Sí, sí, escucharon bien. El Arwing de Star Fox. Esa nave. Do a double round. Do a double round. Esa nave de Star Fox puede salir en el juego. Y no, no, no. No están usando trucos, ni hacks, ni mods. O sea, pueden invocar esa nave dentro del juego de Ocarina of Time. Así es. Eso es correcto. Qué pedo, güey. Qué pedo. Antes hace años era un rumor y hasta la gente, oye, está bien loco, está bien extraño. Era como esa leyenda urbana. Y era, ah, entonces aparecía Furich así mal grabado con celular, patito, marcas, Siemens. Y entonces, de repente, empezaron a salir, ¿saben qué? Es gracias a un GameShark, es un código. Y resulta que era una herramienta de desarrollador para probar el sistema de movimiento de volvaje del jefe de Fire Temple. Ajá. Y probar el Z-Targeting, o sea, apuntarle, ¿no? O sea, usaron como estructura base el Arwing para el movimiento de ese jefe. Exactamente. La diferencia es que el Arwing sí te dispara. Y se ve bien gracioso y le puedes aventar a un rumor y dispararle. Cae en llamas y explota. Está bien chistosa esta onda. Y, pues, bueno, la manera en la que se invoca el Arwing se puede utilizar para gatillar los créditos del juego de manera temprana. Y, pues, nada más es cuestión de optimizar los pasos para ejecutar el SRM, que ya habíamos cubierto en nuestros artículos anteriores. El Stealth Reference Manipulation y el ACE, como le abrevian al Arbitrary Code Execution. Pues, chicos, véanlo. Yo creo que es posible que si llegan a bajarlo de 10, tengan por seguro que va a llegar un tercer artículo a decirles, brothers, esta carrera está de locos. No lleva ni el mes, güey. No lleva ni el mes que se logró eso y ya lo bajaron de 16 a 12 y de 12 a 11 y de 11 a 10, güey. Y seguramente cuando lo vean van a ver ahí detallitos donde dicen, ah, aquí se puede aumentar, ahí perdió. Y se va optimizando y yo, cuando baja de 10 minutos, y aquí lo dije en mi artículo, lograremos ver algo menor a 10, posiblemente y seguramente lo vamos a cubrir. Es el quinto juego más espirroneado de la comunidad. Así que la carrera está con todo, amigos. Y hablando de estar con todo. Con todo. Hay algo, hay una historia muy wholesome, muy bonita. Algo que nos llena nuestro cócoro de alegría. Pues se trata de un streamer y pro player de Fortnite. No, 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 lee bien cómo está escrito ahí en nuestro guión. ¿Cómo está en el guión escrito en la nota? No, niño rata. No, pero vamos a darle el respeto que se merece. Déjame dar el título y ya le damos el respeto. Dice, niño rato de Fortnite le paga las deudas a su mamá. Yo quisiera ser ese niño rata. Ok, ahora sí, cuéntanos qué onda con ese streamer y este pro gamer de Fortnite. De Fortnite, pues decidió, gracias a las donaciones y las ganancias que ha tenido como jugador profesional, pues decidió pagarle las deudas a su mamá, lo que es la deuda de colegiatura, de universidad y entre otras cosas. Y decidió, oye mamá, oye, ¿qué crees? Ya te pagué tu dinero. Dice, no, 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 eso no puedes tocarlo, es federal, ¿no? Pero ya se hizo. Y hizo un chanchullo para que se lograra. Y fue así que se puso una llorada. Sí, pero explícale a la banda por qué su mamá tiene una deuda, o sea, de sus estudios. Estábamos hablando de alguien que vive en Estados Unidos, donde cuando estudias el gobierno te paga tus estudios. Y una vez que te gradúas tienes que tú pagarle al gobierno ese gasto, esa inversión que hizo en ti. Nada es gratis en Estados Unidos. Claro, pues así te tiran ese paro a estudiarle, no queremos más homeless así sin estudios. Y pues su mamá era de esas personas que tienen deudas astronómicas gracias a eso, entonces sus ganancias se ven mermadas. Sí, y la cantidad que te prestan o la cantidad de dinero que llegas a deberle al gobierno es muy alta. O sea, no estamos hablando de un solo pago. Si lo traducimos en pesos son al menos dos millones. Sí, dos millones de pesos, por lo menos es lo que le debes al gobierno una vez que te gradúas de la universidad o de la prepa. Claro. Entonces ese chavo, este morrillo que se dedica a jugar profesionalmente Fortnite, pues le ha ido muy bien en el juego, tanto no profesional como streamer, le ha ido muy bien. Claro, claro. Y ha podido pues costearse cosas, ya sabes, computadoras, viajes. Y en eso pues decidió hacerle un gesto a su mamá, echarle la mano a la jefa. Ser agradecido, ¿no? Sí, la neta, y está padre que un morrillo a su edad tenga esa como pues, esa conciencia de ser. Sí, así de residuo y respetuoso. Yo creo que es algo que muchos ansiamos, no vemos a nuestras mamás a veces con dedos así de, hola, tarjeta. Uno como hijo quisiera de que nuestros padres, nuestra madre, nuestros padres, no tuvieran que mover un dedo ya en su vida, que se dedicaran a descansar después de todo lo que hicieron por nosotros. Y ese tipo de noticias son como un recordatorio de que al final del día le debemos mucho a nuestra familia. Y debemos siempre buscar la manera de retribuirle todo lo que han hecho, de ayudar siempre, de ayudar sobre todo, de causar menos molestias. Y eso creo que es algo padre, algo que se le va a reconocer a este chavo. El cual, ¿cómo se llama el morro? Se llama Aiden, Aiden Conrad. Sí, él les quedó como en octavo, creo, en octavo, o no me acuerdo en qué lugar quedó en el mundial de Fortnite. Se llevó, mínimo, se llevó 50 mil dólares. Nada más, nada más. Y ya le hizo el paro a su mamá, ya le pagó su deuda académica. Y aparte donaciones, suscripciones. Sí, sí, sí. Y la gente, o sea, hasta él lo dijo, yo no lo hice solo, es la gente que nos está viendo, la gente que apoya. Se puso de acuerdo con toda la banda, con toda su gente, sus seguidores, y aparte él también puso una gran cantidad. Y de esa manera hicieron como, pues sí, un poco de altruismo familiar. Qué bonito, de verdad. Y está padre, y es una buena noticia. Y me alegre que se haya colado entre tantas noticias malas y nefastas que hay ahorita en el mundo. Y algo que también está quedando, pues, nos está quedando mal. Hablando de cosas nefastas. De cosas nefastas que nos quedan mal. Ahorita le voy a dejar el micrófono aquí a mi amigo Dash, para que saque todo ese coraje. Chale. ¿Te acuerdas cuando de niño te metían la pluma de guajolote y te sacaban gargajos y decían que ese era coraje? No, no sabía. A mí no me tocó, amigo. Tiene coraje, tiene coraje. Se la pasan peleando delante el niño. Por eso está así, mira, tiene calentura. Tiene calentura, tiene aire. Tiene aire. Trae espanto, vamos a curarlo de espanto. Ve, el huevo salió hinchado. Bueno, a ver, cuéntanos qué onda. Mira, bueno, vamos a verlo de este modo. Es una opinión esta. Sí, claro, es una opinión, pero también tratamos de ser imparciales. Pero con datos. Sí, tenemos hard data, los datos duros. Estudiado. Sí, sí, todo completamente referenciado. Pues bueno, ya sabemos que Electronic Arts y Bethesda han hecho sus cochinadas. Desde microtransacciones, DLC que ya está en el disco. Los clásicos. Capcom lo ha hecho varias veces. De hecho, gracias a eso, Capcom dijo, no, ya saben qué, ahora sí voy a hacer las cosas bien. O sea, con un juego incompleto, pero pues ahí te voy a dar cosas gratis, las puedes bloquear. O sea, se entienden las prácticas. Pero es una actitud que me espero de Dennis, ¿no? De la cabina del tía Moe. Claro. Y aquí está Game Freak, Square Enix y Blizzard. Tres grandes. Tres grandes. Tres de quienes no nos esperamos estas jaladas, nos están viendo la cara. O sea, Game Freak, creadores de Pokémon, de nuevo Pokémon Soaring Shield. Blizzard, que viene arrastrando varios problemas, primero con lo de Hong Kong, y luego ahorita con lo de Warcraft 3, Reforged. Sí, o sea, en general traen muchas cosas. Ellos son creadores de StarCraft, Overwatch, Diablo, Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm. O sea, ellos traen una librería súper respetable de títulos. Y luego está Square Enix con el Kingdom Hearts 3. Estos conocemos a Square Enix. Final Fantasy, Dragon Quest. El nuevo también está metido mucho en los juegos de Avengers ahorita. Claro, todos están trabajando muy de cerca con compañías occidentales como ellos para desarrollar Shadows of the Tomb Raider, Deus Ex. Así es. O sea, van bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente estas compañías deciden verle la cara a sus consumidores? ¿Qué pasa cuando Game Freak te dice, ya no vamos a meter nada? No va a haber Pokédex nacional. Ya no vamos a meter absolutamente nada. Exactamente. El contexto de toda esa historia es de que esos juegos que mencionamos hace unos segundos, Pokémon, Kingdom Hearts 3 y el Warcraft 3 Reforged, habían prometido cosas y a la vez habían dicho que no iban a hacer ciertas cosas. Y de repente, cuando el juego sale ya a la venta o cuando el juego por fin llega a las manos de los jugadores, ¿se descubren qué cosas? Se descubre que no es lo que nos prometieron. Primero, Game Freak nos entrega Pokémon Sword and Shield, un juego en completo. Ya tuvimos la reseña corteseada de nuestro compañero Apov. Sí, sí, joveniño, joveniño. Que nos dio una reseña desintoxicada, honesta. O sea, sin ser fanboy, sin tener un bando en especial de que es que yo soy de los que están enojados, yo soy de los que dicen, ¿cómo todo lo que me da Game Freak? No, no, él, así, directo, el juego está corto, se siente vacío, anémico, me quedo a deber. Entonces, aquí te va. Primero, Game Freak dice que no va a haber nada. La gente se enoja porque no hay Pokédex nacional, porque no hay razón para no meterlo. Entonces, de repente, Masuda dice, ¿saben qué? Si va a haber DLC. ¿What? Y aparte, los fans ya querían boicotear Pokémon. Sí, claro. Y aparte, querían que ese wey renunciara, o sea, despidan a Masuda. Hubo una campaña, así, indicando que Masuda se fuera, o sea, Masuda me la suda. Entonces, sí hubo esa campaña, estuvo medio cañona, y pues lamentablemente no le salió muy bien porque Pokémon Saban Chiles fue más vendido del Switch. Así es. Qué triste. Digo, hay que entender algo, Pokémon es un fenómeno. Sí, o sea, se vende solo. O sea, no es algo que puedes detener de la noche a la mañana. No, no, no. Pero aquí hay problema, o sea, el juego te costó 60 dólares, y el DLC te cuesta 30, es la mitad. Estás comprando otro juego, casi, casi. Y es contenido, lo que vimos en el tráiler, es contenido que fácilmente hubieran podido incluir en el juego base, en el juego original. Porque te están poniendo, porque de a por cierto se siente vacío. Siente que no tienes muchas opciones, no tienes backtracking, no tienes eso que tenías antes, wey, World Silver, tenía una segunda región. O sea, ya no sientes esa sensación de asombro que tenías. Así es. Porque, uy, encontré una nueva cueva. La innovación, pues, no está ese elemento de innovación de que, ok, brincamos de los portátiles a las consolas. Y dejó de ser misterioso. Perdió esa sensación. Entonces, te anuncian dos DLCs que van a expandir, aparte de añadir Pokémon, están detrás de una pared de pago. O sea, yo quiero volver a usar un Pokémon que yo tenía en Sol y Luna. Aquí te va. Aquí te va. ¿Tienes alguien en Sol y Luna que quiere extraer a Soren Shield? Tienes que pagar el Pokémon Bank. Tienes que pagar Pokémon. ¿Cuánto pagas, por ejemplo? Ah, no me acuerdo. Eso no era mucho, la neta. Sí, pero imagínate la cantidad de Pokémones. Imagínate la cantidad de veces que quieres moverlos. Si moves una gran cantidad, te va a costar tanto el Pokémon y también el Home. El Home, eso es a lo que venía. Tienes que pagar aparte Pokémon Home porque también tienes límite para transferir criaturas. La versión básica, la versión premium tienen costos diferentes. Entonces, aquí ya estamos sumando esos costos y ahora además es pagar el DLC. Si tú eres un jugador que no quiere pagar el DLC y quieres tener un Pokémon que tenías antes, olvídate. Aunque pagues Pokémon Home y Pokémon Bank, no tienes acceso al DLC porque no lo has pagado. No puedes tener ese Pokémon. Lo tienes aquí, pero no lo puedes transferir porque dices, no, no, brother, no tienes DLC. Oye, pero no, no, no. Oye, yo soy competitivo. Paga el DLC. Es un paywall de tres productos completamente diferentes, pero asociados. Ese es un problema. ¿Qué pedo, güey? Es ahí donde nos sentimos traicionados. Y además, los modelos de los Pokémon son los mismos. Son ports de los de 3DS. Del este de... Sol y Luna. De versión Acapulco, ¿no? De la Lola y todo eso. Exacto. O sea, vienen de Sol y Luna y entonces es como de... ¿Qué? Ya se han hecho videos de comparación de modelos, cantidad de polígonos. ¿Recuerdas que en aquel entonces el Melasuda decía? Este, es que estamos sacrificando la cantidad de Pokémon por las cuestiones gráficas, las cuestiones de que estamos metiendo mucho en el juego. Y no, y no es cierto. Y es una copia, es idéntico, es el mismo modelo, nada más lo que pusieron es el tipo de Shell Shade que tiene ahorita. Exacto. O sea, tiene otro tipo de shading, exactamente, iluminación. Y algo muy similar está pasando con Kingdom Hearts 3. ¿Qué? ¿Con niños picudos 3? Con niños picudos con zippers. La única diferencia es que realmente ellos únicamente dijeron, les vamos a ver esto. Y no es que nos hayan mentido, sino que no es todo lo que creíamos. O sea, realmente en cuanto a historia te agregan media, una hora a lo mucho, te dan acceso a un área que al final del juego, cuando salió de manera base, te dejó con ganas. Ay, ojalá hubiera podido explorar más este lugar porque está padrísimo y nomás nos dejaron avanzar un cutscene y la pelea final. O sea, te dejaron con el cliffhanger. No, no, te dejaron con las ganas, no hubo el cliffhanger. O sea, no fue algo que diga, güey, ¿qué va a pasar? Entonces el DLC dice, ok, te voy a dejar explorar esta zona. Ah, gracias, pero no hay nada. O sea, no te estamos agregando nada. O sea, si hay cositas, pero no hay NPC. O sea, fanservice. Ajá, no te dejan explorar tanto como antes. O sea, es fanservice. Ajá, sí, es puro fanservice. Hay jefes nuevos, o sea, toda la organización 3 se puede estar con ella, pero ya están más perros, se los digo. Sí, les sugieron la dificultad. Deja tú eso. El juego original te acostumbró a la dificultad difícil, pero esto está más allá. O sea, este es un salto brutal, o sea, es como de, dude, no sabes jugar. Bitch, that's Chinese. No has jugado ningún Kingdom Hearts en realidad. Aquí te la voy a dejar ir. Entonces, ¿cuál fue la promesa falsa o lo que fallaron? Aquí te va el problema. Este contenido fácilmente pudo haber entrado en el juego completo. Eso no era necesario hacerlo en DLC. Otra queja era, no hay personajes de Final Fantasy. Ah, no, ok, te di un cutscene. O sea, ¿un cutscene? Un cutscene. Aquí está Squall, aquí está Yuffie, aquí está Iris. Aquí está Cid en la computadora, porque sabemos que sabe usar computadoras. Y ya, ah, es que no encuentro a Sora. Ah, pues ya pasó un año, no, no sé. Ah, mira, ahí pudimos volver a pelear contra los estos. Y reproduje un recuerdo de Sora con sus habilidades, para que puedas usarlo y pelear. ¿Para qué eso? Y no que te explican el final. Y sí, expanden la escena secreta. Ok, ok. No les voy a decir qué. Claro, claro. Obviamente, obviamente eso es asunto diferente, porque eso sí está interesante. O sea, ¿cuánto dura el DLC? Así se lo contamos. Mira, sí. ¿Tres horas? Sí. Y sabes, por 29 de la antena. ¿30 dólares? 30 dólares a la mitad del juego completo. Igual que con Pokémon, con su DLC. Y no te están dando ni tres mundos. Si me dijiste, tú dando cuatro o tres mundos nuevos de Disney, tú dirías, ah, no manches. Ampliando la campaña o algo. Exacto. Oye, oye, qué loco. No sé, una campaña solo de Riku, una campaña solo de... Bueno, sí te dejan usar. Los Tyrants de cada uno, ¿no? O sea, sí te dejan usarlos. Ajá. Sí, sí, pero no se siente como algo, no se siente como algo, o qué sé. La batalla final está mejor, porque tienes acceso a otro personal. Pero, brother, es como de, no, no, no. No, tu contenido no me está compensando 30 dólares. Ese era como si en verdad fuera lo que querían o lo que tenían en mente en el juego final. Exactamente. Y ya por último, en este tema, porque es muy extenso. Sí, deben de checar, vayan a la página, a behindgame.rox. Ahí está la pared, la pared informativa que se aventó aquí, el buen Dash, sobre esos tres juegos, sobre esas tres promesas rotas. Pero esta es la peor. Si creían que Pokémon era malo, esto es todavía peor. Bueno, Warcraft 3 es uno de los juegos más queridos. Warcraft 3 es de los mejores juegos. Deja tu eso. De género y también de la historia de los juegos. Gracias a Warcraft 3 y su editor de mapas, nació los Dota. Los Dota. Y de Dota nació League of Legends. O sea, nacieron los MOBAs. Exacto. Los multiplayer, este, online battle arena. Exactamente. Y además, el juego era muy querido. Fue uno de los mayores puntos mayúsculares. El lore estaba cabrón. El lore está increíble. Está cabrón. Y además, en punto mayúsculo, en los eSports. O sea, este juego era como el Marvel vs. Capcom 2 de los juegos de estrategia. Y Starcraft era el mele. O sea, eran las mancuernas perfectas. Sí, sí, claro. Sí, yo recuerdo que Starcraft era como todo güey que tuviera una PC. O toda chava o persona que tuviera una PC. Debería, aparte de Age of Empires, debería tener el Warcraft instalado. De ley. Sí, sí, sí. Junto con Starcraft. Entonces, imagínate un juego del 2002, tan querido, tan venerado y amado, que todavía se juega hasta hoy. De repente llega Blizzard, les vamos a hacer un remaster. O sea, el juego que aman, te lo vamos a enchular el doble. Es como si me dijeran, Sakurai, chicos, nos vamos a entregar melee HD. Uh, no, no, no. Aquí, aquí. Paren todo. Aquí, dejen lo que están haciendo, suelten así drops de mic. Pero, y nos muestran un tráiler bien increíble, donde dicen, vamos a mejorar las escenas para que ya sean como un juego moderno. O sea, va a modernizar. O sea, que a la banda los veitió, los endulzó con un tráiler, con un video demostrándole como el resultado final de esa remasterización. Nos mostraron una escena del juego mejorada, nos prometieron todo, nos prometieron el mundo. Y pues, hace unos días, por fin salió Warcraft 3 Reforged. ¿Y qué quieren, amigos? Tiene una calificación de 1 en Metacritic. O sea, en Metacritic tiene calificación de 1 sobre 10. Por los fans. Y usualmente los fans le dan mejor calificación que a los críticos. Todo está por debajo de los suelos, todo está en rojo. Un juego que tiene calificación de 1. Y dije debajo del suelo, porque no dice que está... No, esto está por debajo, amigos, esto está a 6 metros bajo tierra. Más que enterrado. Porque no solamente no entregaron lo que prometieron. Esta versión es inferior a la original. Le quitaron cosas que ya tenían. Tenía cosas... Brother, está peor. Y dices, ok, no quiero jugar la versión esta. Pues voy a regresar a la clásica. No, hermano, estás fuera de sintonía. No tienes suerte. Porque ya no puedes volver a la versión clásica. Porque esto reemplaza. Y aparte tienes que pagar. No, no, no. O sea, la gente está exponiendo una lista interminable de problemas, incomodidades. Se crashea el juego. Los personajes corren a 20 cuadros por segundo. No, no, no. Es una cosa... O sea, más que remasterización parece que echaron a perder el juego. Es un downgrade, bro. O sea, el juego corre a 20 cuadros por segundo. No, los personajes. El juego corre normal, pero los personajes como que tienen... O sea, no sé. ¿Qué pedo? ¿Qué hicieron? No lo sé. Y los fans están sacando sus videos de comparativo. Lo que me diste. Lo que pedí. Lo que me prometiste. Lo que me diste. La lista de cosas que hacían falta. Que quitaron o que modificaron. Parece una lista de Super Bowl. Sí. Veanla. O sea, está larguísima. Y tú te puedes creer de que... ¿Cómo prometes algo? ¿Cómo salvas tu evento de BlizzConn con una promesa que no puedes cumplir? O sea, la riegas con Diablo Immortal y todo lo demás. La Cluster. Y después... Y todos... Bueno. Bueno, pudo ser peor. Nos quieren. Primero nos dan el servidor viejo de WoW. ¿Te acuerdas? WoW Classic. Ese sí fue un buen acierto. Ese sí fue un buen acierto. Y de repente anuncian eso de... Wey, BlizzConn lo está logrando muy bien. Y ya cuando sale el juego... ¿Cómo se llama ahora el juego? Mira, se llama... Le llamaron Warcraft 3 Refund. Refund. El reembolso. ¿Por qué? Porque la gente está tan molesta que quiere un reembolso. Hay rumores, no se ha confirmado... De que hay gente que dice... Oye, estoy en el juego de Blizzard. Oye, no sé dónde moverle, pero quiero mi reembolso. Ah, sí, mira. Aquí le mueves y aquí le habla. Pues te baneo. Blizzard banea a gente por ayudarle a reembolsar sus juegos. No está confirmado, por supuesto. Pero pueden leer testimonios en nuestra página. Busquen Warcraft 3 en TheHiveGaming.Rox. Y van a ver una lista de enlaces, referencias. Y vaya, este es el gran problema que tenemos. Promesas a medias. Promesas a medias. Promesas que no se cumplen. Y, por ejemplo, parece que está... Blizzard lo corre al departamento de marketing. Ese es el rumor, ¿no? Suena muy duro de que el departamento de marketing es el que está tomando esas decisiones. El que está como inflando y creando burbujas. Para que al final se eche a perder tantas cosas bonitas que se venían creando. Yo ya tengo miedo, por diablo. O sea, Blizzard se venía recuperando del escándalo que tuvo con Hearthstone y el competitivo. Y Hong Kong y todo eso de que estuvo baneando a jugadores y casters. En la BlizzCon pidieron perdón de una forma tan pitera, tan X. Así como... Ah, perdónenos. LOL, sorry. No tomamos las decisiones correctas en su momento. Perdón. Y ahora cuando ya se estaban ganando otra vez a los fans con WoW Classic. Y con el anuncio de Warcraft 3 Reforged. Y ahora que nos enteramos que el juego es una porquería. Sí. Volvemos a lo mismo. Volvemos a ese Blizzard que no sabe qué diablos hacer con sus franquicias. Volvemos a ese Blizzard que solamente trata de apelar a los inversionistas. Parece que sí, porque le preocupa tanto a Tencent. Pero bueno. Ahí los invitamos a que lean la nota. La verdad está muy completa, muy informativa. Y otra noticia que también está causando como debate actualmente. Está causando debate. Mira, yo en lo personal no lo veo tan mal. Pero vamos a hablar del tema. Cuéntanos. Sí. Resulta que Moreno, el partido político de aquí. Y del país donde vivimos, de México. Planea legislar la manera en la que se van a manejar los contenidos de entretenimiento. Películas, series. Ellos quieren actualizar el artículo 8. En el que van a exigir que todas las películas que llegan a México obligatoriamente se doblen al español. O sea, se haga un doblaje el tipo de contenido. Y aparte que también se hagan subtítulos para indígenas. O sea, para la localidad. Si hay indígenas en la localidad de México. Se van a hacer subtítulos adoptados a esa comunidad. Entonces, el debate se abre otra vez de nuevo. De que las películas deberían de llegar en su idioma original. Sí. Pero hay que aclarar algo. El artículo no dice que no vayan a dejar. Ajá. Solamente van a impulsar más. O sea, quieren que haya un 50-50. Un 50-50 entre películas subtituladas con películas dobladas. Que bueno, de por sí debo decir que cada vez que voy al cine está plagado de películas dobladas. Dobladas. Y está bien. O sea, no todas las personas quieren verlas en inglés. Ajá. O cualquier otro idioma subtitulado. Exacto. Pero somos como un nicho. Un cierto nicho de que sí disfruto de las películas en su lenguaje original. Claro, por supuesto. Entonces, yo prefiero que ellos lo que le llaman 50-50. Sería más que en verdad pongan la balanza como se ve. Porque como tú habías mencionado. Pero ahora ves 12 salas, 8 son dobladas. Una es subtitulada y un horario que ni tú puedes ir. O sea, creo que sí hay. Sí hay suficiente para doblar. Claro. Y aparte, pues es benéfico para los que son antes de doblaje. Considerando que no les pagan tanto. Entonces, en ningún lado dice que no va a haber un idioma original. O sea, no malinterpreta. El idioma original van a seguir viendo películas subtituladas. Van a seguir llegando de esa manera. Pero ahora quieren impulsar que también haya la misma cantidad de salas. O funciones que tengan también de doblaje. Y subtítulos para lenguas indígenas. Eso está súper bien. Está padre. Y ojalá se respete eso. En verdad se haga y no se quede nada más como una simple promesa. Pero solamente queda esperar. A ver si esto entra. A ver si se logra hacer el cambio. Pero bueno. Hay que platicarnos rapidito a la banda. ¿Qué hicimos durante la semana? ¿A dónde fuimos? ¿Y qué pudimos hacer? En esta semana. ¿Qué hicimos? Ah, pues que creen que nos la pasamos bien chido. Porque nuestros amigos de 3N Media nos invitaron a las oficinas. Así es. Para probar los nuevos títulos de Bandai Namco. Ey, ey. Fuimos a las oficinas de 3N Media. Y tuvimos la fortuna. La primicia de probar juegos que todavía nos salen. Cuatro juegos en especial. Cuatro juegos en específico son los que pudimos probar. Tuvimos en nuestras manos un nuevo juego de super campeones. El Captain Subasa. ¿Recuerdan que hace poco anunciaron en el juego de fútbol de super campeones de Captain Subasa? Sí. Y ya probamos el juego. Ya tuvimos la oportunidad de jugarlo. ¿Y qué podemos decirle así sin spoilers? Está padre. Es lo que esperan de un juego de cada cual de super campeones. Poderes. Es Mario Strikers. Sí, es un juego aquí. Es Mario Strikers, FIFA Street y un poquitito de los elementos de los juegos normales de fútbol. Sí, sí, claro. Pero con toda la parafranelia del anime de super campeones. Exacto. Es un juego divertido. O sea, realmente no. Si tienen un simulador, juegan FIFA. Claro, pues. Juegan PES. Pero en serio, de verdad, cuando salgan, yo digo que deben echar un ojo. Ya subimos un video. Sí, hay un gameplay. Ahí subimos un gameplay a nuestro canal de YouTube y también en la página está la nota donde pueden ver el gameplay también. Así es. Y la verdad, sí, nos pasamos bien. Y otro juego del cual también tuve la oportunidad de probar fue el de One Punch. El de One Punch Man, A Hero Nobody Notes. Tiene potencial, tiene algunos errores, está en desarrollo. Falta mucho para que salga. Sí notamos un poquito de problemas con la casa. Segundo el framerate bajaba en momentos mayores. No sentíamos que las gráficas o el espacio ameritara este tipo de situación. Pero pues bueno, es lo que es. El juego está bien. Está divertido. Está pasable. Está chistoso. Yo os digo que es para nicho. Es para puro fanático. Sí, claro. Y créeme que la gente lo va a comprar. Porque es Saitama. Sí, el anime es popular y todo. Pero más allá de lo que es, el juego deja un poquito. Yo creo que se lo van a acabar y ya. Sí, es para eso. Y otro juego que también sí nos sorprendió. Sobre todo porque es una secuela. El de My Hero Wants Justice 2. Uf, ese está bueno. El juego de peleas de My Hero Academia. Nosotros ya jugamos el primero. Tenemos nuestra reseña ahí en la página. Sí estaba Gacho primero. Sí estaba Gacho. No estaba feo Gacho, pero no tampoco era bueno. Le faltaba pulirse. Y le faltaban. Y le faltaban personajes. Sí. Entonces, Once Justice 2 viene a resolverlo. O sea, ni siquiera le hicieron decir. Ya no vamos a sacar DLC. Vamos a sacar una secuela. Vamos a hacerlo mejor. Sí, hay que mejorar lo que quedó. Luce mejor. Los tiempos de carga son más rápido. Más fluido la animación. Más personajes. Más personajes. Más escenarios. No le podemos decir nada de eso todavía. Pero pues ya tenemos algo de gameplay en nuestra página. Sí, nos echamos unas retitas. Nos echamos unas retitas. Tuvimos la oportunidad. El juego es intuitivo. Es fácil de adaptarse. Los combos no son tan complejos. Se puede jugar de forma manual. Y también ayuda para el que busque cómo es el lado de dificultad. Exacto. Y mucho fanservice, obviamente. Oh, sí. Completamente. Pero está bien hecho. Está bien hecho el juego. Estoy muy satisfecho. Y el último juego que también tuvimos la oportunidad de probar fue el de One Piece Pirate Warriors 4. Así es. Este museo del género basado en los títulos de Dynasty Warriors. Sí. El museo, cuando escuchan la palabra museo, significa que es ese estilo de hack and slash que han hecho esta empresa de Koei junto con, ¿cómo le llaman? Omega Force. Han hecho ese tipo de juegos donde te llenan el escenario de enemigos o de minions y tú tienes que acabar con ellos. Así es. Y derrotar ciertos jefes, competir ciertas condiciones. Son juegos divertidos. Pero ahora en el mundo de One Piece. Exacto. Y es el cuarto título. Sí se mejoró. Este en particular tiene muchísima expectativa. Más de lo que imaginábamos. Mucho contenido. Muchísimo contenido. El juego está divertido. Luce bien. Se escucha bien. El 3 salió en el 2014 o 2015. No, en el 2015. Si ya tienes rato y sale este, obviamente vino a mejorar todo y obviamente vino a agregar más elementos del lore que de la gente que ha visto One Piece. Y sí, sí, nuestro compañero hubo pudo jugarlo y pudo darnos a entender que el juego sí está entretenido. Es fácil y todo, pero creo que los fanáticos van a ser satisfechos. Ah, los fanáticos están completamente emocionadísimos con este título. Y pues enhorabuena, esperemos tener ya nuestras manos más adelante en la versión final. En la página van a poder ver las fechas de salida de cada juego. Vayan a la nota, ahí están los gameplays para que se den una idea de qué tipo de juegos son. Están buenos, amigos. ¿Qué tal se ven? Dense fuego. Bueno, bueno, esas fueron las noticias de la semana. ¿Qué te parece si vamos a las recomendaciones? Vámonos, por favor. Vámonos a las recomendaciones, chavos. Vámonos. Estas son nuestras recomendaciones sobre lo que hay que ver, escuchar y visitar en la semana. Rapidito, rapidito. En esta ocasión te tengo un juego, una película, un anime, dos series y una película de Netflix. ¿Cuál quieres que empecemos? Vámonos con la serie. ¿Serie de qué? ¿Normal? Lo que hay, lo que hay. La serie, hay dos series que pueden disfrutar en este momento. Mientras están escuchando esto, pueden ya disfrutar los últimos episodios o capítulos de la serie de Bojack Horseman. O sea, ya, la serie ya acaba. Llegó a su fin, concluido. Están llorando, ¿eh? Sí, están muy cabrón, güey. Yo ya vi, yo ya vi los últimos, ya. Ya lloraste. No sé qué voy a hacer, otro hueco en mi corazón. No. Después de lo que pasó con Mr. Robot, que también me dejó un hueco que nada va a poder. Ahora Bojack Horseman ya está con sus últimos episodios. Y se estrena la segunda temporada para toda la banda ya de Mesa. No, no, de Estapelapa. No, no. Se estrena la segunda temporada de Diablero. El Diablero. Ese tipo, el Constantín Mexicano, algo así. El Mexa Constantino. Se estrena, yo no sé. Yo vi la primera temporada y se me hizo X. Ah, ok, está chido. Va, va, bye. Pero yo sé que hay banda que le gusta este tipo de onda. Quizás hay personas que sí les disfrutó la... Sí, o sea, es respetable. Y está chido. Y bueno, ya está la segunda temporada. Mientras escuchan nuestras palabras, ya pueden ir a darle play a Netflix y ya está El Diablero 2. El Diablero. The Witcher. El Diabluru. ¿Qué quieres ahora? Vámonos con cine. ¿Cine? Lo único que se estrenó en esta semana o mientras se grabó ese podcast fue la de Gretel en Hansel. ¿Por qué cambia el orden de las palabras? Es para sentirse adjudicado. Bueno, pero en realidad se estrenó esa película. Es como una reimaginación del famoso cuento de los hermanos Grimm. No la vean. ¿Y no sale Jeremy Renner? No, no vayan a verla. No vale la pena. No vean Gretel y Hansel o Hansel y Gretel. ¿Cazadores de brujas? No, no es eso. No, vayan a ver eso. Mejor vayan a ver esas películas que están nominadas a los Oscars que le hagan falta ver todavía. Si no han visto Parasite, The Lighthouse. Si no han visto 1917. Vayan a ver esas películas en vez de esta porquería que se llama Gretel en Hansel. ¿Y ahora qué quieres? Vámonos con película de Netflix. Ah, ahí sí. Ahí sí. En Netflix, justo el día que se está grabando este podcast, se acaba de estrenar Uncut James. La película de los hermanos Zadby. Ellos hace poco dirigieron una película que se llama Good Time con Robert Pattinson, la cual está muy buena de venir a verla. Pero Uncut James es siquiera una razón para que puedan decir ¿Adam Sandler sabe actuar? Vean Uncut James. Esa película es un tour de force, así, pinche actuación cabronsísima que se vio en Adam Sandler. Te queda así como, wey, este vato en verdad sabe actuar. Le entró la metanfetínine para que le saliera. Así que Netflix, vayan a ver Uncut James, ya está ahorita disponible. Vale mucho la pena esa película, de esas que pasó bajo el agua, pero son grandiosísimas. Es corte independiente, pero se la rifa, la neta, se la rifa Adam Sandler. El mismo cabrón que vieron en Click. Charles no podió creerlo, pero bueno, ahí le vas a su su chance, la voy a ver. Vámonos con el anime. Vámonos con el anime. ¡Animu! Deben de estar viendo, toda la banda que está escuchando el podcast, todos los seguidores del podcast, deben de estar viendo la última temporada o la nueva temporada de Magia de la Academia. Está muy cabrón ahorita. Va como en el capítulo 17 o 15. Y está uf, uf, y recontra, como decía ese narrador. Ufas, estufas. Ufas, estufas. Pantuflas. ¡Fansa! ¡Pantuflas! Güey, está increíble. O sea, hay una pelea. No voy a decir entre quiénes. Y deben de verla. Empezó flojona la cuarta temporada. Así como medio guadán, como los primeros cuatro o cinco episodios. Pero ahorita donde va, está increíble. Está, uh, no, 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 no. Vayan a verla, en serio, vayan a verla, pónganse al día con Magia de Academia. Y ya para cerrar, Dashirino, dile a la banda que deben de estar probando o jugando en este momento. Pues ahorita no ha habido realmente muchos lanzamientos, pero lo más relevante hasta el momento es el nuevo personaje disponible de Super Smash Bros. Ultimate, Violet. Y Violet viene de Fire Emblem Three Houses, juego que ya cubrimos en nuestra reseña de The Hype Gaming. El video está próximo a ser lanzado. Pero, pues, Violet ya llegó el maestro o maestra del monasterio que llega a hacer su aparición. Y usa las armas de los tres líderes de casas, de Edgar, Claude y Dimitri. Y, pues, es un personaje muy dinámico. ¿Tú cómo lo viste? A ver, tú que jugaste conmigo. ¿Cómo viste a Violet? ¿Cómo te sentiste peleando contra Violet? Violet es castroso. Tiene buen alcance y, la verdad, es ese personaje que cubre todos los aspectos. Yo le dije aquí a Dash, es como si tuviera los poderes o las grandezas de los diferentes estilos de peleas, al tener cuatro armas. Entonces, es increíble. El personaje sí es castroso, sí es difícil, pero sí se puede vencer. No está roto. De hecho, he estado siguiendo a varios jugadores tops de aquí de México. Por ejemplo, si ustedes conocen a Nair, habíamos hablado de él un poco. Ese brother es conocido por utilizar a Corrin de Fire Emblem Fates y ahora transicionó a Ridley. Y dijo, yo voy a ser Best Violet MX. Y, pues, lamentablemente no le duró una semana el gusto y dijo, ¿saben qué? Este modo no funciona. Y, pues, sí, es triste, pero quizá a lo mejor no le dio la oportunidad que merece. Pero Violet tiene cosas interesantes. Ya salió un infinito, bueno, no un infinito, un cero muerte contra personajes como Donkey Kong o Bowser. Que es con el arriba B, neutral, arriba B, y puedes meter el side B o no, lo que quieras, pero te puedes zapar. Entonces, la banda debe estar ahorita probando ese nuevo personaje, probando el nuevo, el último personaje del Fire Emblem Fates. Yo sé que hubo controversia, pero vale la pena. Y hablamos de eso en el episodio pasado. Vale la pena, está padre. A mí me gustó. Estoy considerando utilizarla como secundaria. Bueno, entonces, esas son las recomendaciones de esta semana. ¿Qué te parece si nos vamos, ahora sí, al tema de la semana? Vámonos como I.C. Penguigo. I.C. Penguigo. No te comas las uñas, porque ya llegó lo más importante, la noticia de la semana. Ok, rapidito. ¿Cuál es el tema de voga, el tema de moda, el tema que nos está afectando a todos? El tema de hoy es el coronavirus y se está contagiando a todos, hasta los cispos. Están siendo contagiados por el coronavirus. A ver, platícanos qué onda, qué está pasando primero. Están las consecuencias. El problema con el coronavirus es que, pues bueno, tú, el radio escucha, el podescucha. El podescucha. Estás aquí con nosotros porque también conoces lo que está pasando en Wuhan y todo lo que está sucediendo. Cientos de infectados. Han compartido memes, han compartido memes. Hay memazos, algunos graciosos, otros muy inapropiados. Pero, chavos, se originó allá y muchos torneos que están siendo, llevándose a cabo, son allá. League of Legends, Counter Strike, Overwatch. Creo que hasta Free Fire. Y varios se están viendo afectados y se están cancelando los eventos. Sí, es que es un problema serio. Es algo que ya es una pandemia mundial. Es una alerta, es decir, a nivel internacional peligrosísimo. Y está afectando no solamente en cuestiones de salud, sino que muchos, tanto personas ya no están yendo a la escuela. Sí, está económico, académico. Están cerrando negocios. Entonces, ahora los eventos de esports también. ¿Por qué dicen? ¿Pero por qué un evento de esports se debe de afectar? Porque tiene gente. Porque se reúne, exactamente. Reúne una gran cantidad de gente y puede ser un foco de infección muy, pues, accesible a ese tipo de enfermedades. Pues, sobre todo ahora que ya acaban de mutarse, este virus acaba de... Ya le pegó a las aves, güey. Ya, pues, ya están aplicando el plaguing, donde puedes contagiar por donde tú quieras, en medio que tú quieras. La cosa es seria. Ya estamos hablando de que es un virus que está casi tocando nuestras puertas. Y podemos, creo que podemos atrevernos a decir que este puede ser el último podcast, si es que estamos... Bueno, todavía no ha llegado aquí. No, pero sí es un tema serio. Sí, sí, sí. Es un desmadre lo que está pasando. En China hay miles de infectados, miles de personas que están en cuarentena. La verdad, esperemos que... Está muy cabrón. Ojalá se... Salga bien. Se pueda... Según ya hay curados. Sí, sí ha habido curados. Pero, brothers... Pero vamos... Es mínima en comparación de la cantidad que se sigue, pues, infectando. Infectando. Con esos problemas. Y el coronavirus, pues, también es un tema que llega a tocar todos los... Todos los elementos sociales y de entretenimiento. Especialmente los is, porque... Pues, solamente es el reso de algo que reúne personas. Y que se vean afectados por algo así es... Es lamentable, pero se debe de hacer algo. Así es, y digo, no vamos a aplicar como artas de WorldCraft 3 que decidió purgar una ciudad porque estaban infectados. No, 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 no está chido eso. Tampoco es Raccoon City, porque hay gente que sí se lo tomó así e incendió un edificio. Y eso no está chido, nada chido. Incendiaron un edificio con personas que estaban en cuarentena. Eso está horrible. La gente tiene esa paranoia. Por favor, no se dejen llevar. Si llega a haber infectados en México, pues, ayúdanlos. Está incluso la cosplayer musculosa. Sí, la Chun-Li. Está ayudando, está apoyando de una manera u otra. Entonces... Sí, ella dijo, soy doctora, debo estar en el... En el... Pues en la línea de guerra, en la parte de guerra. Exactamente. Entonces, este... ¿Cuáles son los pacimientos? ¿Qué debemos de hacer para evitar este tipo de cosas? Lávate las manos. Exactamente, lávate las manos. Higiene. Es la higiene, o sea, el coronavirus se aprovecha de la gente que... Pues de que juega a mili. Shit. El smasher. Creo que me adelanté, no tuve que haber dicho eso todavía. Smasheros, pónganse listos que les va a caer el coronavirus. No, pero sí, mantenga una buena higiene, lávense siempre las manos. Y de esta manera van a poder mantenerse protegidos hasta el momento de este problema de salud muy grande. Y bueno, nosotros no somos expertos en salud, pero estamos informándoles porque eso tiene que ver. Ya tocó el lado de nuestro experto a los videojuegos. Al mundo videojueguil. Y pues es lamentable, digo, no sabemos cuál es el curso que va a tener a partir de este momento. No sabemos qué vaya a pasar, pero solamente esperemos que todo se solucione. Esperemos que mejore, esperemos que esta alerta disminuya y que la gente empiece a curarse. Si no es rápido, de manera gradual. Y pues siento que es inevitable que la cantidad de muertos sea mínima. Yo no quiero usar mi máscara de peste negra. Pero bueno, ya para cerrar, hay que despedirnos. Así es, mi bueno. Hay que despedirnos. Esto, la verdad, es algo que debemos de tomar con seriedad. Y así va a ser. Y vamos a seguir de cerca esas noticias. Mientras tanto, solamente nos queda despedir este podcast. Y le agradezco, obviamente, aquí a mi amigo Dash por haberme acompañado. Ya tú sabes. Por hacerme el dúo y, sobre todo, soportar mis estupideces. Soy Alex Velázquez, mejor conocido como El Negro. Y solamente les digo que, por favor, compartan este podcast. Compártanlo, pórtanlo. Pásenselo a su banda, a su amigo, a su novia, a su querida, la amante, al perro, a todo mundo. Al perico. Al perico. Al perico. Al perico. Y, por favor, no olviden que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes o Apple Music. También estamos en Facebook, en YouTube. Si no quieren, no tienen ningún de esos servicios, ahí pueden escuchar. Estamos subiendo gradualmente el YouTube. ¿Por qué ha habido unas situaciones? Está chulillo, está chulillo. Pero es para que disfruten. Al menos tengan ahí el waveform. Y lo pueden escuchar porque hay gente que sí prefiere usar YouTube que Spotify. Lo pueden disfrutar. Vamos a estar subiéndolo ahí. Gracias, de verdad, por escucharnos. Cada click, cada tipo que pasa ahí nos ayuda. Y, pues, no nos queda más que despedirnos. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de The Hive Podcast. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Ese me dio el corona. El ice. Pero corona al ice. Vámonos a beber. Bye, gone. Esto fue The Hive Podcast. Y nos escuchamos hasta la próxima. Game over. Bye. Gracias por ver el video.